Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tijuana y Toluca dividen puntos en emocionante partido. Toluca dejó ir una enorme ventaja en la frontera, plaza que vio su equipo reaccionar y de manera vibrante igualar en el cierre de la actividad del viernes en la Liga MX. Lo que parecía sería una tranquila victoria para Ignacio Ambriz y sus pupilos. Se convirtió en una auténtica pesadilla que únicamente le permitió sumar una unidad. Y es que es difícil ver a los Diablos Rojos dejar de luchar y buscar el arco rival, algo que pudo provocar Miguel Herrera. Toluca tomó ventaja en el compromiso con doblete de Maximiliano Araujo, refuerzo que con goles al 22 minutos y 24 minutos, dejó en la lona a solos. Cuadro que antes del descanso, recibió un gol más causado por Brian Angulo al 35 minutos. Pero, algo cambió en los locales, que para la segunda parte tuvieron una reacción feroz y en un giro total lograron igualar el marcador. Primero, con la anotación de Lucas Rodríguez al 47 minutos, seguido de Fernando Valenzuela al 58 minutos y cerrando con el gol de Lucas Cavallini al 77 minutos, que puso cifras finales. Por otra parte, Nacho Ambriz reconoce que los solos de Miguel Herrera lo sorprendieron. Luego de perder una ventaja de tres goles que lograron en el primer tiempo y tras ser empatados en la segunda parte por los solos de Tijuana, el director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Nacho Ambriz, reconoció que el equipo de Miguel Herrera lo sorprendió en la segunda mitad del juego, pues los cambios de jugadores y parado táctico que mandó el piojo fue indescifrable. Ambriz aceptó que fueron superados y lejos de culpar a sus jugadores. Señaló que había que darle el mérito correspondiente a Miguel Herrera y los futbolistas de solos, aunque se aceptó que habían cometido algunos pecados, los cuales fueron bien capitalizados por el rival. El técnico choricero lamentó el resultado debido al trámite del partido en la primera parte, pues los dos puntos que perdieron son claves en este cierre de torneo y dejaron escapar la oportunidad de mantenerse en la parte alta de la clasificación. No le voy a quitar méritos, Miguel hizo cambios, nos jugó diferente, usó una formación diferente, ahí nos costó un poco. Fue un partido de dos tiempos, primero de nosotros, haciendo un gran partido y el segundo tiempo de solos. Hoy dejamos ir una gran oportunidad de seguir siendo sublíderes. Nacho reconoció que no es nada sencillo sacar victorias del estadio caliente, una plaza muy complicada en la Liga MX, rescatando el buen fútbol que realizaron en la primera parte, aceptando que, en el segundo tiempo, incluso pudieron hasta llevarse una derrota. Es una plaza difícil, no es fácil jugar acá, lo hicimos el primer tiempo, pero del segundo no rescató nada, creo que hasta lo pudimos haber perdido. Por último, Miguel Herrera festeja doble al empatar contra Toluca FC. Luego de ir perdiendo 3-0 ante los Diablos Rojos del Toluca, los solos de Tijuana mostraron algo más que fútbol y vinieron de atrás para lograr empatar el partido en la segunda parte, entregando un buen regalo de cumpleaños a su director técnico, Miguel Herrera, quien este 18 de marzo celebró sus 55 años de edad. Herrera llegó como bombero a Tijuana en este clausura 2023 y poco a poco ha logrado imprimirle su sello a los solos. Pio este viernes quedó demostrado que la jauría tiene mucho orgullo y carácter. Al término del encuentro, Herrera reconoció que el primer tiempo fueron superados ampliamente por uno de los mejores equipos del torneo, pero la charla del mediotiempo revivió a los suyos y el coraje los empujó a lograr la igualada. En el primer tiempo no hicimos nada bien las cosas, arrancamos 15 minutos de ida y vuelta. Después que nos cae en gol el equipo se agachó, dejaron de luchar. Herrera apuntó que fueron claves los movimientos que realizaron al mediotiempo, pues le dio entrada a jugadores que tenían hambre por jugar y así lo demostraron en los segundos 45 minutos. No es fácil remontar un 3-0, te pega en todos lados el ánimo, no es el idóneo. En el vestidor entendieron lo que propongo y salen a matarse en la cancha. Finalizó.